Hola amigos bienvenidos a otro vídeo más estamos en Clash Royale y en esta ocasión les tengo preparado un mazo con ballesta vamos a verlo ahorita aquí tengo el mazo está compuesto con la bruja el el bombardero el sap la descarga el espíritu de fuego los murciélagos la valquiria las arqueras y obviamente la ballesta la ballesta pues me va a ayudar un poquito a pues es va a ser mi tanque va a ser que va a golpear la torre y todo y pues voy a mostrarle aquí la defensa bueno una repetición de cómo hemos jugado he perdido una e empatado de igual forma pero es que está que perdí el enemigo pues cargaba el recolector de elixir y pues eso lo ayudaba mucho a aciclarlo a él y sacar muy rápido pues su su sabueso y eso es lo que me molestaba un poquito más de igual forma hemos podido ganar a los demás voy a mostrarle esta que jugué contra el esqueleto gigante para que vean de qué forma lo estuve jugando porque de igual forma lo lo puedo utilizar de forma defensiva y pues hemos jugado bien no nos ha ido tan mal pero pues es un poquito complicado a veces jugar la la ballesta más por si no te da tiempo tirarla porque al menos aquí en esta parte la ballesta la utilicé si creo que si no mal recuerdo sin sin la bruja pero luego me puse a pensar por qué no llevo mejor la bruja que la bruja pues aparte de que suelta esqueletos pues hace daño de área no y pues lo cambié al final de todo lo cambié por la bruja porque mire aquí con esa con el hechizo de de aceleración pues al final golpea un poquito esa bruja enemiga y pues me hace un poquito de daño a la torre aparte los esqueletos me están haciendo daño a la torre y pues a mí no me ha dado tiempo ni siquiera de de poner la ballesta aquí pongo eso y pongo la ballesta por cualquier cosita tira igual de forma los rompemuros por si me ponía algo interesante voy a golpearle cuando menos un poquito la torre esos murciélagos me van a ayudar un poquito voy a ponerle el zap allá a todo eso para eliminar y pues esos esbirros van a dar como uno dos o tres golpes pero pues en cierta ocasión vamos ciertamente un poquito igualado y lo que me interesaba aquí era poder ciclar de nueva forma la ballesta y tener tropas en la parte de adelante con la cual defender porque la ballesta no la puedes poner solamente así si no tienes que llevar algo con que defender como ahí las arqueritas de él me puso el mago hasta atrás pues yo le pongo las arqueritas desde atrás igual y la ballesta en la parte de delante para golpear un poquito aquí él me va a hacer me va a eliminar de hecho la ballesta con eso pero pues yo voy a golpearle de igual forma el globo para que no llegue a hacer mucho daño que pues de igual forma me me hizo suficiente daño ahí a a mí a mi torre yo tiré un rompemuro ahí y tiré los espíritus de de fuego porque pues si me iba a hacer daño ahí él todo eso y la valquiría fue la que me ayudó un poquito más a limpiar todo eso aquí le voy a poner la belleza se la voy a plantar de una vez porque va pasando mi mosquetera por la parte de adelante tengo de igual forma para poner los espíritus de de fuego por cualquier cosita y pues mire aquí le tomé la primer torre mi mosquetera sigue ayudándome ahí ese va a golpear solamente una vez y pues aquí vamos a lograr eliminar todo eso muy bien el sap el sap me ayudó mucho las arqueras por la partecita atrás para limpiar aquí lo que trato de hacer es defender porque lo que no quiero es que me llegue voy a ponerle la valquiria por el otro lado para que no camine el el esqueleto gigante hacia mi torre si no se aleje y pues le ponemos bien jugado porque pues jugó muy bien aparte de que él es un nivel más alto que yo aún así le hemos podido ganar y pues voy a mostrarle aquí una partida que sea interesante ya de esqueleto ya vimos este otro es de esqueleto esta que empate esta que empate es de con el dragón infernal y príncipe esta no me acuerdo ni muy bien como fue la partida porque pues este vídeo lo tengo de este vídeo ahora si está hecho de ayer no bueno o sea hoy pero ya tiene dos como un día que lo había yo jugado no me acuerdo muy bien pero creo que él empieza haciéndome daño porque porque yo no tenía con qué defender ahí ahí ya tengo los bats y una vez se los tiro los espíritus de fuego por el otro lado mira como me tiene la torre ya a mil yo ni siquiera tengo para poder ciclar la ballesta obviamente la valquiria nunca la voy a poner adelante porque pues con lo que voy a golpear siempre va a ser con la ballesta no con la valquiria ni nada de eso la valquiria es para defender y pues como estás muy débil la princesa la bruja pues la voy a dejar que golpea un poquito y pues pensé que iba a poder ciclar la ballesta aquí tengo para poner la ballesta ahí me tira todo eso él voy a ponerle un zap y pues ya aquí va a golpear un poquito mi ballesta él no tiene ahí nada con qué acompañar eso así que yo voy a ponerle en la parte de adelante todo eso de ahí voy a ponerle los bats de igual forma para que no golpee su dragón infernal y pues creo que vamos a estar un poquito igualado igual en la partida ese dragón infernal tenía pensado dejarlo golpear pero pero no porque me iba a hacer demasiado daño vamos casi igualado vamos casi igualado ese dragón si que me va a hacer daño el bebé dragón de hecho está a punto de tirarme la torre ya le voy a volver a plantar aquí otra ballesta y el zap por la parte de adelante de igual forma aquí sí que va a ser torre porque pues no le va a dar tiempo de eliminarme la ballesta muy rápido y ah no quedamos casi igual él me va a tirar la torre cierto de hecho ni la debí de haber defendido porque porque pues no porque no era necesario defenderla porque ya estaba más que perdida esa torre de hecho la torre de él está a golpecitos nada más a nada de que yo se la elimine el dragón infernal me estaba haciendo suficiente daño ahí pero yo le voy a plantar aquí la ballesta y esos espíritus de fuego espíritus de fuego son los que me ayudan ahí a golpear y a golpear él ya está ya él ya está cansado de que pues yo le pueda detener su sus ataques y todo y lo que vamos a hacer aquí es detenerle todo eso y por la parte de adelante la ballesta porque mire que tantas tropas tengo y pues eso es lo que a él le duele más aquí le voy a poner la ballesta tenemos para defender todo eso ahí y al final de todo quedó solamente la princesa perdón la pues otra nuestra mosquetera pero hoy los bats son los que me van a ayudar él me tira todo eso ahí pero yo se lo detengo con con los espíritus de fuego y todo y pues vamos a ciclar solamente otra ballesta más y con eso va a ser más que suficiente para detenerle y para ganarle la partida ahí viene él con eso yo solamente le voy a poner eso ahí le pongo por la parte de atrás los espíritus de fuego y como me quedó un espíritu de fuego aprovecho a poner de una vez la ballesta y quedamos empatados estuve a punto de ganar la partida nos reímos un poquito de él porque a pesar de que él llevaba cosas más fuerte que yo aún así pudimos ciclarle muy bien y pudimos jugarle excelente y pues nada voy a darle aquí ahorita a una partida a ver qué tal me va voy a ver si llevo el mazo vamos a ver qué tal me va chicos porque pues siempre que lo hago en directo suelo perder por estar hablando y cosas así pero ya saben si no hablo es por algo me tocó un nivel 10 son tres niveles más alto que yo y es algo que esto no se debe hacer la verdad chicos porque porque es una basura a lo mejor y el rival se rindió o algo así no sé pero ya se los voy diciendo chicos de que esto no se debe de hacer porque porque no es es una basura que esto se haga de que te dé un nivel 3 ehh supercell de verdad se está pasando mucho ehh si me da tiempo puedo poner la ballesta en la parte de delante ojalá y me dé tiempo me dé tiempo que me dé tiempo que me dé tiempo si es logramos poner la ballesta por la parte de delante me ayuda un poquito ahí la los espíritus de fuego y él me da tiempo para que yo cargue un poquito más de elixir y sigamos haciéndole daño ehh vamos a tratar de adivinar el predict así es le adivinamos el predict va a golpear solamente un poquito no mucho y pues vamos a salir de igual forma por el otro lado con le ponemos los bats nosotros nosotros seguimos golpeando aquí de igual forma con con la ballesta esta va a ser torre para nosotros ya mi amigo no quiere nada voy a ponerle todo esto por la parte de delante por si me tira algo que de verdad pueda hacerme suficiente daño o demasiado daño voy a tratar de adivinarle aquí el predict si me sale la valquiria rápido tal vez pueda hacerle daño aquí a su a su mago esta a nada el de tumbarme la torre esperemos podamos jugarle bien aquí no esta es partida para él aún así le pudimos jugar un poquito mejor pero pues nada ya se los voy diciendo que el mazo la verdad es muy bueno eso es lo complicado de eso que si no puedes ciclar muy rápido la ballesta te costará mucho trabajo pero de que se puede se puede chicos la verdad a mi me ha funcionado en esta ocasión pues me tocó perder porque no todas se ganan somos humanos también perdemos pero pues nada espero les guste el video y si les ha gustado dejen un buen like comparten con sus amigos y recuerden que para plenos de Punisher hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!